Desde que Dafiti llegó a Colombia, mi trabajo se triplicó. No, en serio, amo mi trabajo, pero esto es una locura. Ellos venden zapatos, ropa, accesorios, con envío y cambio gratis. Y cuando llega la hora de la entrega... Pero, amigo mío, tengo más de siete años de experiencia. Hola. Encuentran Dafiti más de 3.000 productos en ropa y accesorios.